Juan Ramírez Pérez de La Cuauhtémoc, 65 años. Héctor Martínez trabajó en Televisa. Y ahí aprendió lo malo. Como en Televisa, él quiere imponer cantantes que no tienen ningún talento. Nos quiere imponer a Aris y Tamagotchi. Ellos son un tormento para los oídos, porque no tienen cuadratura. ¡Qué vergüenza, Héctor! Ojalá producción tenga el valor de pasar mi mensaje. ¡Uy, qué miedo! Estoy temblando, mira. Sus declaraciones pueden cambiar el rumbo del mundo, señor. ¿Quién va a cantar tú? Pues despierta, muchos comentarios. Algunos que sí, otros que no. Pero ella trata de superar todo eso y lucirse. ¡Azóvense a verla al internet! Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad que tu sepulcro Tú eres la razón del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Amor eterno De inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos La 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 ¿Cómo se llama la canción que compite en popularidad con esta, Aris? Mmm... ¿De ella misma? No, no, no. Que no la cante ella y que no sea de autor mexicano. ¿Qué canción dijo? Ay, no sé, de... Sí, hay una que se canta y se canta y se vuelve a cantar. ¿Será? Cariño, ¿verdad? No. ¿Cuál? ¿De Denise de Calaf? ¿Esa canción que se dice Señora, Señora? No. ¿No? No. Ni cariñita. No. No, no, no. Hay una canción que no es mexicana. Y que se arraigó aquí, en México. Pues cariño, ¿verdad? No, no, no. No. Nueva. Reciente, pues. No, nuevecita. ¿Qué canta Isabel Pantoja? ¿Cuál? ¿Cómo se llama esa? No, no me acuerdo. La canta... ¿Así fue? ¿Así fue? No. Es de un mexicano. Ah, sí. Y estoy diciendo que no de mexicano. De mexicano, no. La puerta negra. No sé. Ah, qué curioso. Sí es muy popular, es muy conocida. Y se interpreta y casi aturde por las veces que la escuchas. A ver, sigan diciendo nombres. Lo que más se oye, comparado sobre todo con la popularidad que tiene esta. ¿Y sigo siendo el rey o algo así? Pero, ¿por qué una ranchera? Que no es de mexicanos. Ahora me sé que no es mexicano. No. Es simbólica. Y habla de que los años pasan y tú y yo nos seguimos queriendo. Y nuestros hijos ya, labregones, andan ahí correteando a sus nietos. Este... Ay, no, te iba a decir costumbres, pero no, esa también es de ella. No, no, no. Este... Sí, ya sé cuáles. ¿No es como han pasado los años? Sí. Sí, 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 sí. No es mexicana. No. Y sin embargo, se repite, se pide, les gusta a las parejas, sobre todo, cuando ya tienen varios años reunidos y ya han visto su vida ya realizada. Esa es de Bebo Silvetti. ¿Eh? Es de Bebo Silvetti. Creo que es Argentina esa. No, que Bebo Silvetti. Es de Alberto Liby. Ah, de esa. Sí, pero fíjate que sí tienes razón. Es un poquito... Ahorita es más solicitada esa de, como han pasado los años, que amor eterno, porque amor eterno es más radical en el día de las madres o... Un delorio. Sí, o un... Pero esta ocasionalmente siempre te la piden porque veas de acuerdo, digamos, como es a un festejo de una pareja o... Aunque sea nada más la persona sola, te la piden, dicen, se la dedican a una persona de edad, vamos. Pero piensa en eso. Sí. Su vida, su matrimonio o su amorío, el fruto de ese amor. Sí. Sí, sí, sí. Popular, en serio, de verdad. Mucho, muchísimo. Sí. En Naucalpan, 56 años, Joaquina Alfaro Reyes. Yo me apego a la petición de la señora que dijo que Aris no canta. Yo creo que ella es un capricho de Héctor para hacernos enojar. Sin olvidar que esta señorita contesta cínicamente. Si es un programa para el público, deben tomar en cuenta la opinión del auditorio y no encapricharse. Permítame. Pues sí. Nadie se encapricha. Es una muestra de una personalidad diferente en este programa. Y a ellos no les gusta, pero hay otras personas que hablan y solicitan que canten. Y también es público. Y hay que complacerlo. Ángel Pacheco Jiménez, 76 años, de Azcapotzalco. Checo Padilla. Contésteme sinceramente. ¿Cuál es su punto de vista relacionado de Aris como cantante? Ojalá sea sincero. O es una imposición de Héctor que esta mujer cante. Porque el que queda entredicho es usted, señor Checo. Yo le doy una calificación de menos tres. Porque no tiene cuadratura y sus cambios de tono son pésimos. ¿Usted está fallando ya que no tiene cuadratura? ¿Cómo no? Aris está muy bien cuadradita. Y además pues está poniendo sus canciones y está ensayando. Y es una muchacha que tiene muchas ganas de cantar. Y no diga que no está cuadrada porque ahí ya falla usted, ¿no? Ella está muy cuadradita y se pone a estudiar. Y las ganas que tiene pues nadie se las va a quitar. Y sigue adelante, Aris. Yo te apoyo. Silvia Fernández Barrón, 77 años, de Tlalnepantla. No sé nada de música. Yo creo que Aris fuerza tanto su voz que por eso le sale mal la canción. Admiro su tenacidad porque a pesar de todo no se deja impresionar por nadie. Y sigue con su canto. Elvira Castro de Coyoacán, 30 años. Esa ridícula de Aris, ¿a qué universidad asistió? Que no tiene nada de educación. Es una pesada. Bueno, eso sí. No, es muy ligera. Y no fui a la universidad. Creo ni la primaria cabe. No se preocupa. Carmen Galván Pérez, de 56 años, en Tlalnepantla. Tamagotchi, no seas palero. Bueno. La tal Aris canta muy feo. Bueno. Qué cuadrada, ni qué nada. No, no fue él. Es que estamos puntualizando un tecnicismo, vamos, que para aclarar la cuestión. Radio Centro, buenos días. De la cuadratura, es decir, como te digo, vas con la canción y vas con el tiempo, no te sales. Y lo comentamos también de Lurian Gato, que él tiene ese problema, que es descuadrado y se sale del tiempo. Él canta muy bonito, eso sí, no lo podemos negar, ¿no? Pero tiene muy bonita voz, pero en la cuestión del tiempo a él le falla eso. Cosa que a Aris, en ese aspecto específico, no le falla. Y sabes, la tenacidad que tiene Aris es muy importante, porque puede haber muy buenas voces, puede haber mucha gente joven, con talento, pero a veces se confían y muchas veces se queda ahí. Y el esfuerzo que ella muestra debe ser para todos una disciplina. Decir, oye, ella puede, pues nosotros también, y ser como más unidos en este aspecto. No nada más echarle por echarle, digo, a veces hablamos sin pensar un poquito en que podemos destacar esa cualidad. Es algo que nos falla a todos los mexicanos. No somos empeñosos, decididos, tenaces a seguir adelante. Y, pues muchas veces, por eso no concretan su sueño. 53 años, Aida Gómez López, en Tlanepantra. Aris, no hagas caso de todas y de todos esos mensajes negativos. Todas las que te critican son mujeres que seguramente ya son viejitas, amargadas, que les da envidia a tu juventud y frescura. Ese desparpajo que te caracteriza, te caracteriza, perdón. Sigue así, eres agradable y simpática. Gracias.